Y va de nuevo, compa, pa' los coyotes indocumentados, que Dios me los bendiga. También es jefe de jefes, y no es un hombre copiado. Los que trabajan con él, así lo han denominado, nada más que en lo suyo, cruzando indón, cumentados. También le apodan el Chahuiz, y es nacido acá en Jalisco. En el rancho de canales, de la barca municipio, y se convirtió en coyote, porque Dios así lo quiso. Yo no sé si es bueno o malo, que existan esos coyotes. Pero si quieres cruzar, la línea sin pasaporte, échales una llamada, y ellos se cruzan pa'l norte. Y un saludo, compadre, pa' toda la gente de Canales de Jalisco. ¡Cierro, compadre! Su nombre Antonio Briseño, la frontera conocido. Él te cruza por desiertos, por la línea o por el río, por eso fue necesario que le hicieran un corrido. Además es de confianza, por la región conocido. A todos los que se llevan, él los cruza sin peligro, y les da facilidades pa' demostrar que es amigo. Ay, ya nos veremos, raza, ese día 4 de julio. Vayan preparando todo, el mariachi y el conjunto, que vamos a festejarle a la Virgen del Refugio.